Hoy te sorprenderás Vamos a un nuevo lugar Una amiga conocerás Y yo sé que te va a encantar Una beca llamada Raquel Hoy vamos a ir a ver En una granja va a estar Nuevas historias nos contarás De Jesús te enseñará Ven, no te lo perderás Date prisa, ya va a empezar Una amiga conocerás Una beca llamada Raquel Hoy vamos a ir a ver En una granja va a estar Nuevas historias nos contarás Una beca llamada Raquel Hoy vamos a ir a ver En una granja va a estar Nuevas historias nos contarás Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la granja de Raquel Donde tenemos historias maravillosas Pero antes echemos una mirada Miren dónde estamos Miren qué bonito está Hoy el día está hermoso Bueno, perdón Quizá no tengan una muy buena vista Porque lo que tenemos aquí Es un chiquerito Sí señor ¿Cuántos conocen los chiqueros? Pues es el lugar donde les damos De comer a los cerditos Donde se le cuidan Donde los tenemos Pues cuidándolos También pastoreándolos Claro que sí Y bueno aquí están Mucha gente le gusta Los cerditos para tenerlos De mascota Qué raros son Pero bueno No están tan feos No sé cuántos Conocen una historia Que yo me sé Y que hoy quiero contárselas Es una historia de un hijo pródigo Sí, así lo dice la Biblia en Lucas 15 Hola Hola chiqui Hola Qué gusto que hayas venido a visitarme aquí A la granja de Raquel Sí, me gusta venir a la granja Qué bien La vamos a pasar muy bien hoy chiqui ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy contándoles una historia a los niños Ah, una historia Sí, chiqui De dragones No No No, no es una historia de dragones No De robots Claro que no chiqui ¿Cómo crees que les voy a contar? Ay, ¿de qué es la historia? La historia tiene que ver con nuestros amigos Los cuarquitos O cerditos O como tú los conoces Oh, los cuarquitos Y a ver pues Hola niños Bueno Les decía niños Que en la Biblia También hay pasajes donde nos habla Bueno, uno en especial Donde nos habla de los cerdos Pero eso tiene algo más Mucho más importante Que podemos aprender en este día Por ejemplo La Biblia nos habla Acerca de la parábola del hijo pródigo Oh, el hijo pródigo Sí, sí chiqui Del hijo pródigo Cuenta la historia que vemos O el relato en la Biblia Que había dos hijos Obviamente el mayor Y el menor Y uno de ellos El menor Quiso que le dieran su herencia Que le pertenecía Pero Esa herencia se la tenían que dar Cuando el papá muriera Pero resulta que Él quiso la herencia Chiqui ¿Cómo ves? Oh El hijo quería la herencia Pero su papá No se había Todavía ido Así es Y la herencia se entrega Cuando Los padres se van De este mundo Cuando mueren Así que el hijo Era muy inquieto Y pidió la herencia Que le correspondía ¿Y qué crees chiqui? Oh, ¿qué? ¿Qué pasó? El papá era tan bueno Y tan amoroso Que decidió entregársela Oh, ¿qué papá tan bueno? Así es Así que Le entregó su dinero Y el hijo mayor Se quedó con papá Trabajando Portándose bien Cuidando todo Lo que el papá tenía Pero el hijo menor Se fue con ese dinero Que le habían dado Con su herencia Y se fue muy Pero muy Pero muy Lejos chiquis ¿Por qué los Los hijos menores Luego son más traviesos Que los mayores? Pues quién sabe Los niños Que tienen hermanitos ¿Quién es el más Travieso de ustedes? Vamos a esperar Que nos comenten Los niños ¿Quién es más Travieso? ¿Ustedes? O sus hermanitos Menores Bueno chiqui Continuamos con la historia Se fue Continuamos con la historia Sí El hijo Pródigo O sea Al que le dieron herencia Se fue Se fue a un lugar Que se le llama La provincia apartada Oh la provincia Así es Se fue Y malgastó Todo lo que le dieron Se acabó el dinero Todo Ay que Que mal hijo O sea Se peleó su herencia Y se quedó Con el dinero Y se lo gastó ¿Para qué quiso el dinero? Entonces Todo se lo gastó ¿Y sabes en qué se lo gastó? ¿En qué? En cosas Que no le ayudaban En nada Dice la Biblia Que viviendo perdidamente Se malgastó Todo lo que tenía Toda la herencia De su padre La malgastó Oh Que tristeza Imagínate Así que Cuando se gastó todo ¿Qué crees que podía ser ese hijo? Ay pues Lo que tenía que hacer Era pues Trabajar Efectivamente Chiqui Tenía que trabajar Pero resulta Que como había sido Un hijo Que todo lo había tenido Y no había aprendido A trabajar No sabía hacer Absolutamente Nada Wow Nada sabía hacer Nada Era muy flojo Si Yo no sé cuántos niños Muchas veces Se enojan Con papá y mamá Y dicen Me voy a ir De la casa Me Se enojan Imagínate Chiqui ¿Qué vas a hacer tú Fuera de casa? No pues No puedo hacer nada Porque No sé Ni hacer comida Porque eres muy pequeño No podemos hacer nada Si somos pequeños No podemos Darnos a valer Por nosotros No podemos trabajar No podemos estar Protegidos Solos No podemos hacer Nada Así que Tenemos que pensar Bien lo que hacemos Si Pues ese hijo No sabía hacer nada Ni siquiera Trabajar Y ya se había gastado Todo Me Wow Que Que mal hijo Que tremendo Pero que crees Que pasó De lo único que pudo Conseguir trabajo Fue Cuidando a nuestros Amiguitos Que están ahí atrás Ah Los puerquitos Me Si Órale Cuidando cochinos Hice la Biblia Cuidaba Puerquitos Así que Así que Ese joven Que era Había sido rico Que tenía Todo Que tenía Bonitos Vestidos Que no sabía Ni trabajar Y que estaba Bien cuidadito Ahora tenía Que trabajar Cuidando cochinos Si señor Los cuchitos Le dicen En acapulco Si Los cuchitos Así que tenía Que cuidarlos Y ensuciarse Las manos Ensuciarse Su ropa Fina Ya nada Quedaba De aquel Rico Guau Que cosas Que historia Y todo Porque Porque se rebeló Contra papá Porque no quería Vivir con reglas Chiqui Si Bueno Pues resulta Que le tocó Tener un patrón Que era Un Un hombre Muy malo Chiqui Órale Era malo Si Porque no le daba Ni para comer Dice la Biblia Que se le antojaba Al hijo pródigo Incluso Lo que comían Los cerdos Que Que bárbaro Si Las algarrobas Una planta Que comían Los cerdos Se le antojaba Y se le hacía Agua La boca Y sus tripitas Querían comer Chiqui Así Así de pobre Estaba Que los porquitos Comían mejor Que el Si Muy pobre Porque la desobediencia Lo llevó A la pobreza Guau Pero resulta Que estando En esa condición En un chiquero Con los cuerquitos Lleno de lodo Y con mucha hambre Recordó Que tenía Un padre amoroso Órale Un padre Que incluso Los criados Que trabajaban Con él Estaban bien cuidados Bien limpios Y que estaban Protegidos Y nada Les hacía falta Chiqui Chiqui Oh Comenzó a extrañar Su casa Si La extrañaba Mucho Mejeje Si Yo también Extrañaría Mi casa Porque mi mamá Siempre tiene Todo bien limpio Y la comida Y todo Y yo no hago Casi nada Que bien nos va En la casa Del padre Así que el hijo Pródigo dijo Ah Ya no puedo Estar aquí Volveré E iré A la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Tu hijo Mejeje Hazme como uno De tus jornaleros Guau Se arrepintió El hijo Pródigo Chiqui Si Que bien Yo también Hubiera hecho Lo mismo Mejeje Si Nos conviene Arrepentirnos Y volver A la casa Del padre Así que el hijo Pródigo Regresó Y cuando Iba Llegando A casa Estaba aún Lejos Pero Ya iba Casi llegando Quien crees Que lo estaba Esperando Chiqui Ah Pues su papá Si El padre Corrió Salió Al encuentro Del hijo Pródigo Guau Que buen Papá Era Si Y el hijo Pródigo Dijo Ahorita Mismo Le pediré Perdón A mi padre Y le dijo Padre Pero no Terminó De hablar Cuando el padre Fue Corrió Y lo Abrazó Y le dijo Este es Mi hijo Que estaba Perdido Y lo He Encontrado Ya me dieron Gana De llorar Si A mi También Así que Le dijo Vamos hijo Entra A casa Guau Y cuando Entró Que crees Que pasó Que pasó Hizo una Gran Fiesta Y le pidió A todos Sus criados Que prepararan El becerro Más Gordo Para hacer Un banquete Chiqui Chiqui Uy Porque hizo Fiesta Si era Bien Tremendo El hijo Era tremendo Pero el padre Era muy Amoroso Oral Así que Hizo Fiesta ¿Pero qué Hijo? Mira a tu hermano Que se había perdido Y lo ha encontrado Tú aquí Puedes hacer Todo lo que quieras Porque estás En casa Pero tu hermano Ha regresado Con nosotros Vamos a regocijarnos Con él Guau Él era un buen padre Si El padre Es muy bueno Porque el hijo Se merecía Que le dieran Uno bien bueno Si Definitivamente Pero el padre Lo hizo Una fiesta Porque lo quería Si Si que es Un buen padre Y sabes que Chiqui ¿Qué? Eso me hace pensar En nuestro padre celestial En Dios Oh De veras Si Porque nosotros Al igual que el hijo Pródigo No queremos reglas En nuestra vida Queremos vivir Como querramos Si Hay muchos Muchos Que no Que no les gustan Las reglas Porque las reglas Como que Dices Ah Yo quiero hacer Lo que yo quiera No quiero que me estén Diciendo lo que Tengo que hacer Muy cierto Chiqui Queremos vivir A nuestra manera Pero eso Trae consecuencias Si Son Son Muy feas Las consecuencias Si nos dan reglas Es por algo Que es bueno Si Así Así que el hijo Pródigo Cuando rompió Todas las reglas Le fue muy mal Y eso es Son consecuencias De la desobediencia Así que niños Así que niños Tenemos que aprender Que la desobediencia Trae consecuencias Y yo quiero que repitamos Chiqui repite La desobediencia Y la desobediencia Trae consecuencias Trae consecuencias Así que Tenemos que obedecer Ok Pero lo más bonito De esto Es que Esta parábola Nos enseña Que el padre Nos ama A pesar de toda Nuestra rebeldía Ay Dios nos ama Si A pesar de como somos Dios Nos ama Chiqui O sea que También nosotros Somos como ese hijo Que podemos regresar Con el padre Y el padre Se alegra Si Así es Si nosotros Desobedecemos Siempre Tenemos la oportunidad De regresar A casa A la casa Del padre Es decir De volver Y obedecer A Dios En sus caminos En sus mandamientos En su palabra Pero lo mejor Es nunca irse De la casa Del padre Eso es lo mejor Estar seguros Con él Porque sin él Lo vamos a perder Todo Así que bueno Espero Chiqui Que te haya gustado Esta parábola Si Me gustó Si Y realmente Todo esto Me lo trajo A la memoria Nuestros amiguitos Que están ahí Ay si Los cochinitos Si Es increíble Que la Biblia Nos hable Incluso De los cochinitos Bueno Pues vamos a orar Para dar gracias A Dios Por los niños Que están ahí Conectados Y porque esta palabra Nos amas Y nos cuidas Y siempre tienes Tus brazos abiertos Para nosotros Por eso hoy Nos volvemos a ti Si nos hemos apartado Por nuestra desobediencia Y te pedimos Y te pedimos también Que tú bendigas La vida De cada niño Que está ahí Viendo Esta clase Donde quiera que estén Les amamos Y les bendecimos En el maravilloso Nombre De Jesús Tu Hijo Amén Amén Wow Me dio mucho gusto Que estuvieras aquí Chiqui Si Y a los niños También Si Bueno Nos vamos a despedir Y recuerden Que les amamos Que Jesús les ama Y nosotros también Así es Los queremos niños Hasta luego Bye Hoy te sorprenderás Vamos a un nuevo Lugar Una amiga Conocerás Y yo sé Que te va a encantar Una beca Llamada Raquel Hoy vamos A ir a ver En una granja Va a estar Nuevas historias Nos contarán De Jesús Te enseñará Ve no te lo perderás Date prisa Date prisa Ya va a empezar Una amiga Conocerás Una beca Llamada Raquel Hoy vamos Hoy vamos A ir a ver Una granja Va a estar Nuevas historias Junvas Nos contarán Conocerás Nos contarán A ir a ver Y no te va a llegar A ir a ver Un viaje